Va a pasar el tiempo y en la noche la nena se cansa Porque no tiene a su novia, ella quiere divertirse, no llega a su casa Solo contigo, hey, hey, yo me la paso soñando contigo Y por la noche ser más de su amigo Solo contigo, hey, hey, yo me la paso soñando contigo Y por la noche ser más de su amigo Solo contigo, baby, quiero amanecer y aparte mucho helado llenarte de placer Decir que eres lo más hermoso que yo pude ver, me encanta todo ese booty por ti peco a mujer Y solo dámelo, que yo me prendo, oh, te quiero ignotizar hasta hacerte el amor Tú no eres una opción, eres lo que quiero, my love Sensual, esa boquita natural, tus labios son perfectos que me encanta besar Me gusta como tú eres, tu forma de pensar, porque solo contigo me gusta vacilar Yo te llamo, nos vamos a la piel, la odia, la corona, la cesa, la siembra Tú no eres niñada y eso es lo que cuenta, tú no eres tranquila, lo que desharé ya Va a pasar el tiempo y en la noche la nena se cansa Porque no tiene a su novia y ella quiere divertirse, no llega a su casa Solo contigo, hey, hey, yo me la paso soñando contigo Y por la noche ser más que su amigo A falta de amor o cariño y abrigo, tengo el alcohol esperando a domicilio Fui el príncipe que te dio a ti todo un castillo y no lo valoro El día de hoy se rompe hasta que salga el sol Pues para amores, decepciones, nunca más estoy La vida es medio limone, pero no es pa' limonada Me pedí sal y tequila con una cerveza helada Hace tiempo que no creo en cuento viejo de adamás estrellas que mujeres hay en toda la galaxia Solo contigo, hey, hey, yo me la paso soñando contigo Hey, y por la noche ser más que su amigo Solo contigo, hey, hey, yo me la paso soñando contigo Hey, y por la noche ser más que su amigo La melodía de la calle Chris Music otra vez Baby, quiero más, quiero más Y ahora Music Molina Y ahora X Jotaproduce Y ahora Y ahora Mira, ¡ vrij